Las noticias en Cristalina Estéreo son presentadas a nombre de clínicas odontológicas de Entisonría en la mesa y mesitas de el colegio. Clínicas odontológicas de Entisonría, todo en un solo lugar. Atendemos afiliados a compensar. Llámenos ocho cuarenta y siete doce diecisiete y tres dieciocho tres setenta y dos ochenta y ocho ochenta y cuatro. Clínicas odontológicas de Entisonría, nuestro reto es tu sonrisa. Siete de la mañana, veinticinco minutos. El día de ayer se adelantó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Biotá y posteriormente fue emitido un comunicado en donde se destacan la presencia de grupos armados, donde se descarta mejor, la presencia de grupos armados organizados en la región. Por eso hemos contactado al doctor Carlos Andrés Rojas Rivera, es el secretario de gobierno y asuntos administrativos de Biotá, Cundinamarca. Ojalá podamos realizar la llamada porque está muy complejo el tema de comunicación y pues los saludamos en esta mañana, doctor Carlos Andrés, bienvenido a Cristalina, muy buenos días. Jimmy, buenos días, ¿Cómo está? Un saludo muy especial para su merced y para toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué pasó en ese consejo extraordinario de seguridad y pues a qué conclusiones llegaron después del análisis que realizaron, doctor Rojas? Bueno, Jimmy, pues a raíz de un video que anda circulando por los diferentes medios, por vía WhatsApp, por los diferentes grupos, por redes sociales, citamos un consejo extraordinario de seguridad, pues, cabe aclarar que este video, pues, es de meses atrás, pero pues por temas de seguridad, por temas de inteligencia militar, pues, no se había difundido, el video se filtró hace algunos días, y pues, citamos un consejo extraordinario de seguridad el día de ayer, donde nos acompañó el coronel del batallón Colombia, nos acompañó el capitán del gaula del ejército, la policía, gaula policía, gaula policía nacional, y funcionarios de la secretaria de gobierno del departamento de Cundinamarca, enviados por el doctor Leonardo Rojas. En este consejo de gobierno tratamos los temas de, pues, de este video, donde las fuerzas militares, pues, descartan cualquier presencia de grupo armado aquí en el municipio de Biotá, entonces, pues, queremos dar un parte de tranquilidad, ayer sacamos un comunicado firmado por el alcalde, donde damos un parte de tranquilidad a la comunidad, porque, pues, ya se está generando expectativas por los comerciantes, y, pues, con justa razón, que va a volver el tema del conflicto armado y tal, entonces, pues, queremos dar un parte de tranquilidad, aclarar que por fuentes, fuentes fidedignas, ejército, policía, inteligencia, pues, más datos que no puedo revelar, pero, pues, damos un parte de total tranquilidad en el, en el municipio. Doctor Carlos Andrés, ¿significa eso que ustedes tampoco han recibido ningún tipo de denuncia por parte de la comunidad de los diferentes sectores frente a movimientos sospechosos? No, 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 precisamente no hemos recibido, en este tiempo no hemos recibido denuncias, demandas, lo único fue el video, pero, pues, ya fue un tema, digamos que, que de amenaza, pues, no de amenaza, pero sí un tema ya personal con, con el alcalde. Sí. Pero fue en el mes de noviembre, pero, pues, nosotros estamos saliendo en diferentes ocasiones al sector rural, y, pues, no hemos recibido amenazas, estamos en contacto con la comunidad, y, pues, la comunidad tampoco nos ha alertado de presencia de estos grupos. Bien, después de ese consejo de seguridad, tomaron la decisión, de repente, de poder generar acciones adicionales para dar tranquilidad a la comunidad. Sí, claro, nosotros como administración solicitamos el apoyo de las fuerzas militares, llegamos a unos acuerdos, en este momento, pues, tenemos alrededor de 120 unidades del ejército en el sector rural, que están día y noche, y ellos nos presentaron un informe, donde, pues, tampoco se ha presentado ninguna sospecha ni ninguna amenaza de estos grupos al margen de la ley, y solicitamos más refuerzo en unidades para, para este, este tiempo de, digamos que, de zozobra que tiene la, la comunidad. Sí, doctor Carlos Andrés, le voy a cambiar de tema porque hemos recibido inquietudes de varios oyentes de Cristalina en Biotá, frente a que está lloviendo muchísimo, y hay unas emergencias que se vienen presentando. Guillermo, puntualmente, ¿de qué sector nos han hablado? Jimmy Javier, puntualmente, nos habla el líder comunal entre la inspección de la Victoria y la inspección de San Gabriel, dice, obviamente, y nos ha entregado registros fotográficos del mal estado de la vía, vehículos, de hecho, que han quedado, pues, atrapados en el mismo mal estado en los huecos. Claro. En las alcantarillas o cunetas. ¿Qué medidas se van a tomar frente a este hecho y lo mismo a las inundaciones que se puedan presentar, porque definitivamente el invierno se quedó, doctor Carlos Andrés? Sí, sí, digamos que esta esta vía que menciona Guillermo es una vía departamental, es la vía que conduce desde la Victoria hasta San Gabriel, y pues es una vía que ya solicitamos el apoyo al al gobernador, a los diferentes entes, y pues además vamos a tratar de de entre esta semana y la otra intervenirla con la maquinaria del municipio, pero pues la verdad es que el clima no nos ha ayudado mucho para para que las volquetas suban, y y ha sido complejo el tema. En este momento está lloviendo duro, tenemos dos ríos, que uno es el río Río Lindo, que viene, yo creo que ustedes ahorita pueden mirar los videos, viene en una creciente muy 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 terrible, que pues casi nunca se había visto, pues gracias a Dios no se ha desbordado, tenemos el río San Juan, la río San Juana, que es el río que pasa por el por el barrio Gaitán también, que es el que siempre se se inunda, pero pues nosotros el año el año antepasado hicimos un muro de contención y creo que esto ha mitigado un poquito el riesgo, pero sí estamos en alerta, está lloviendo, toda la noche llovió y y nuestra cancha de fútbol creo que ya se nos se nos inundó un poquito también, entonces estamos revisando con gestión de riesgo todas las alertas porque está está digamos que está nos ajeno a la problemática que tiene toda la región del Tequendama en este momento con las lluvias. Doctor Carlos Andrés es siempre importante y prudente decirle a la comunidad del sector de Santa Liliana y toda esa zona cercana al río lindo porque es una zona muy visitada, muy frecuentada por los turistas y los propios. Sí, sí, claro que debemos hacer un llamado, un llamado a la a la precaución a la que no nos arriesguemos a estar en los sitios aledaños a la ribera del río, en el río lindo ni de la San Juana, por favor ya digamos que el tema de 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 bañarse en el río pues no 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 está para esta época, entonces alertamos a la comunidad que estemos muy 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 alerta, muy pendientes, ahí hay otro río que es el río Calandaima que se nace en el sector de San Gabriel Java y pues también nos dicen que viene muy crecido, que allá se ya allá está la la cascada famosa que la llaman la rompecalzones, entonces pues invitar a la comunidad y a los turistas que pues evitemos estar cerca de de estos balnearios en esta temporada. Bien, doctor Carlos Andrés Rojas, ha sido usted muy amable por atendernos en esta mañana. Éxitos y estaremos atentos en lo que en materia de en materia de comunicación podamos colaborarles aquí desde Cristalín Estéreo. Jimmy, muchas gracias, un saludo a la mesa y un saludo a la comunidad que nos que nos acompaña. Dios los bendiga y feliz día. Gracias al doctor Carlos Andrés Rojas Rivera, es el secretario de gobierno y asuntos administrativos del municipio de Biotac, Cundinamarca, hablándonos sobre seguridad y un parte positivo de tranquilidad que generan las autoridades a toda la comunidad y al comercio en general. Y también llamando la atención de la comunidad frente al invierno y ha dicho entonces que en la vía de San Gabriel van a enviar la maquinaria en próximos días para comenzar a mitigar los daños que hay y poder mejorar entonces también este sector. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Dentisonría IPS inicia el año ofreciéndote fabulosos descuentos. Pregunta por nuestro paquete de ortodoncia con obsequio incluido. Además, recuerda que en Dentisonría contamos con los servicios de blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis total y removible, endodoncia, implantes, radiografías panorámicas y maxilofaciales. Todo en un mismo lugar y con la mejor tecnología. Dentisonría en la mesa, dos cuadras arriba de cristalina y en mesitas de el colegio en la carrera tercera número 7 a 13. Líneas de atención 847-12-17, 300-550-52-70 y 318-372-88-84. Dentisonría, nuestro reto es tu sonrisa. ¿Aperto es tu sonrisa. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina